Te han dicho de mi, que soy como el río, que llega y que besa, que besa y se da. Te han dicho que soy, tribolo y vacío, que soy como el lobo, que caza y se va. Un lobo domesticado, un loco enamorado, siempre quiero ser. Un lobo domesticado, un lobo enamorado, tu mascota fiel. Te han dicho de mi, una y tantas cosas, que tengas cuidado para no caer. Que estrampa mi amor, que anzuelo mi rosa, pero es tan sencillo lo que quiero ser. Un lobo domesticado, un lobo enamorado, siempre quiero ser. Un lobo domesticado, un lobo enamorado, siempre quiero ser. Un lobo domesticado, un lobo enamorado, tu mascota fiel. Un lobo domesticado, un lobo enamorado, siempre quiero ser. Un lobo domesticado, 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 también 이거قتan. Un lobo domesticado, siempre quiero ser. Un lobo domesticado, siempre quiero ser.